Es un tema que obviamente preocupa mucho a la localidad de Torquín, sobre todo la que vive en Torquín, porque el parque lineal es de nuestra localidad, de Fea Cabecera, pero no solamente es el parque lineal donde tenemos este tipo de especies de eucalipto, donde por ejemplo Parque Norte, Senda Piatonal de Sierra de San Dungaray, así que son medidas que tenemos que ir valorando y tomando a medida que vayamos conformando lo nuevo, el espacio de arbolado que se va a armar, y bueno, y tenemos la visita de Emiliano Cuchufo, que es alguien que tiene mucha más autoridad que yo para hablar, si bien yo soy el intendente y puedo tomar determinaciones, pero obviamente que hay cosas que a mí se me escapan, obviamente. Pero lo que a mí me preocupa realmente es la forma en que están cayendo los gajos en el parque lineal, cosa que llevo seis años de gestión y no había pasado en otros años. Me llama poderosamente la atención cómo árboles que están sanos aparentemente, porque uno los ve y están verdes, salen los gajos y se decaen con una consistencia importante. El otro día, el día viernes, tipo cuatro y media de la tarde, lo vieron ustedes en la Senda Piatonal, no había viento, no había nada que pudiera parecer que tendríamos que tener cuidado con ese árbol, y sin embargo cayó en la rama de humo de porte, que si hubiera pasado un peatón caminando por la Senda Piatonal no estaríamos seguros que hablando hoy estaríamos convulsionados de torque. Pero bueno, evidentemente hay que tomar alguna determinación y obviamente que con el asesoramiento de gente y de institución política mía se van a tomar. Sergio, bueno, en referencia, esto juntos ha emitido varios informes, inclusive ha remitido notas de profesionales para que den un panorama un poco más amplio, ¿no? ¿Ustedes han recibido las notas? ¿Han charlado con el bloque? Sí, hemos recibido, soluciones ninguna, dejar todo como está, correr los fogones del lugar y ahora también vamos a tener que correr la Senda Piatonal, seguramente, porque cayó un árbol en la Senda Piatonal y seguramente, ¿qué otra solución queda? Si no cortamos el árbol o si no tomamos alguna determinación, vamos a tener que correr la Senda Piatonal, llevarla al medio del acceso y que la gente camine por el medio de la calle. Es ilógico lo que presentaron, a mí parecer es ilógico. Pero bueno, no han presentado una propuesta concreta, nadie ha puesto la firma de ningún profesional, nosotros sí lo hicimos, teníamos un profesional que le puso la firma de lo que había que hacer, que era Alejandro París, después cuestionaron que no estaba matriculado, millones de cosas que no llevan a nada. Nosotros llevamos una propuesta concreta con una firma de un funcionario que era en ese momento Alejandro París. Hasta ahora son propuestas que ha presentado juntos, que la publican como si fuera una gran hazaña, pero soluciones ninguna. Es cerrar el parque, si hay un fuerte viento hay que cerrarlo por 5 días y después ver, inspeccionar qué árbol se puede llegar a caer o qué no. Sinceramente no soy experto para mirar eso, capaz que hay personas que estén más en el tema, se dan cuenta cuál es la rama que se va a caer, yo creo que no. De la forma que se están cayendo, me parece que visualmente no lo van a poder ver, pero bueno, para eso están los especialistas, ¿no? Que saben. Pero no son soluciones que den solución a la gente. Vamos a tener el parque cerrado de por vida, casi te diría, porque el otro día cuando se cayó no hubo viento. Y no hubo fuertes vientos acá como para anunciar que se iba a caer una rama de esa característica. Pero bueno, esas son las soluciones que ha presentado el espacio de juntos. Yo vuelvo a repetir, no son soluciones, son hipótesis que ellos manejan, las respeto, pero la verdad no coincido para nada, en absoluto coincido. Pero bueno, veremos qué sale de todo esto. Sergio, juntos, perdón, Acción Portorquiz y el Frente de Todos presentó un proyecto para armar un departamento que de alguna manera tenga a su cargo todo esto, todo lo que tiene que ver con el albulado. ¿Es viable? ¿Es viable desde el punto de vista económico? Viable es, y lo económico no está presupuestado, pero a ver, ya que se presentaron desde el Consejo Liberante, por Acción Portorquiz y el Frente de Todos, si hay criterio común, si hay sentido común entre los concejales, yo creo que no va a haber problema en modificar el presupuesto y crear una partida para tener full time a tres personas que estamos proponiendo en el proyecto y que puedan cobrar su sueldo en tiempo y forma, y sí puedan estar full time. Pero bueno, eso tiene que pasar por el Consejo. Si, a ver, están hablando de que tenemos que cumplir una ley, que es lo que hay que hacerse, en todo momento hay que cumplir la ley. Yo siempre digo que las leyes están para cumplirse, y las ordenanzas también, porque se han lavado la boca que hay que cumplir las ordenanzas. Hay una ordenanza del año 89, es la 475 barra 89, donde ya en esa época, concejales del radicalismo, juntamente con el judicialismo que conformaban el Consejo Liberante, habían creado una ordenanza para extraer todos los pinos toqueros de la avenida General Paz y avenida Lehm. 89. ¿Ustedes vieron sacar alguno? ¿Ubieron algún concejal de juntos haciendo cumplir esa ordenanza? No lo vi yo. Siguen estando exactamente igual. Por eso te digo, se habla mucho y se hace poco. A mí me interesa que se haga, y después si queremos hablar, hablemos. Pero me interesa más hacer que estar hablando. Dentro de un rato tienen una reunión en el Consejo Liberante, obviamente que escucharemos a los concejales, pero la decisión final la voy a tomar yo, como he tomado muchas decisiones, pero no por caprichoso, sino porque no podemos seguir estirando esto de que vamos a tomar alguna determinación y no hacemos nada. Si me equivoco, me equivocaré, pero voy a estar siempre velando por la seguridad del peatón o de la gente que esté abajo de un árbol comiendo un asado o caminando por la senda peatonal, como ya te digo. El otro día cayó sobre una senda peatonal. Gracias a Dios no pasa nada. Perfecto. Está bárbaro. Ojalá que no pase nunca nada. Pero el día que pase, la cabeza que rueda es la del Ejecutivo, no del Consejo Liberante. Así que nosotros vamos a tomar la determinación que tengamos que tomar. Sea extracción, sea poda, sea lo que sea que tengamos que hacer. En marzo hay una carrera de caballos, con esta determinación que tomaba el Consejo Liberante. Si, por ejemplo, hay una carrera el domingo y el sábado se levanta un fuerte viento, al otro día tenemos que superar la carrera porque tengo que cerrar el parque por cinco días, según ellos. Y después hacer un recorrido visual, a ver cuál rama tenemos que cortar o cuál árbol está por caer. Una locura. Totalmente una locura. No se puede trabajar así. Tenemos el parque línea todo oscuro porque la gente seguía yendo igual y no podemos correr riesgos. Y la verdad que lo iluminamos para que esté iluminado. Para que la gente pueda, en verano, que son las noches que más podés utilizar al aire libre, los fogones lo utilicen. Eso se hizo con un presupuesto participativo donde intervino el club hípico. Y hoy lo tenemos cerrado. Cerrado por no tomar decisiones. Por estar haciendo política barata. Esto se llama política barata. Lo que están haciendo en el Consejo Liberante la gente de Junto. Y lo digo con todas las letras. Porque no toma ninguna determinación. Pero no me extraña. No me extraña que pase eso, ¿eh? Por eso te digo que la decisión la vamos a tomar la semana que viene. Seguramente va a mantener novedades.